Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona, el rescate, todos pueden ser rescatados. Si quieres que te crezca más rápido el cabello y ya no sabes qué hacer, lo más seguro es que te haga falta un cambio en tu dieta. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo están muchachos en el día de hoy? Yo encantado de presentar otro video más contigo. Y si no te quieres perder ninguno de los videos que te estoy haciendo porque quieres tener tu cabello largo, suscríbete en este momento en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo sobre cabello largo y los cuidados que debes de tener con tu cabello. Así que suscríbete y activa la campanita ahora. Incluir de forma habitual nutrientes esenciales en tu alimentación puede ser un gran cambio y diferencia en el crecimiento de tu cabello. Alimento número uno es el salmón. Es un pescado rico en ácidos grasos y omega 3. Este nutriente se encarga de fortalecer los folículos y estimular el proceso de crecimiento del cabello. Además se ha comprobado que al consumir estos ácidos de manera regular aproximadamente por seis meses se reduce el periodo telógeno que es la fase de caída de los folículos pilosos. Y consumir alimentos ricos en omega 3 ayudará a reactivar el crecimiento de tu cabello. El pollo es un alimento rico en proteína animal. Fundamental para producir queratina. El cabello está compuesto en un 80% de queratina. Entonces al consumir pollo estamos ayudando a nuestro cabello. Y si sufrieras una deficiencia de esta proteína por dos o tres meses tu cabello dejaría de crecer al ritmo habitual y tendrías pérdida de cabello. Las almendras son un fruto seco rico en vitamina E. Este nutriente ayuda a fortalecer y a reactivar el crecimiento del cabello. Incluso hay expertos y estudios que comprueban que dicen que el aporte de esta vitamina puede ayudar a frenar la caída del cabello. Con solo consumir 20 almendras al día tendrías hasta un 70% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. También las almendras son ricas en biotinas, ácidos grasos y vitaminas del grupo B. Así que ya sabes que las almendras son un gran alimento que puedes consumir para tener diferentes beneficios a tu salud. No solamente a tu cabello porque también ayudarán a tu piel, a tus uñas y a muchas otras cosas más. Los ostiones no solamente son un alimento afrodisiaco. A mí me encantan los ostiones, por cierto. Es... no... se me está haciendo agua a la boca. Sino que los ostiones también son ricos en zinc. Lo que ayuda a que el cabello crezca con más brillo y más rápido. Así que un pretexto más para que me gusten los ostiones es consumirlos para tener más cabello y más brillo. Con un solo ostión que consumas tienes la dosis recomendada para poder tener un cabello fuerte y poder obtener los beneficios de el zinc. El huevo es un alimento rico en vitamina B12 y biotina. La biotina es una vitamina muy importante al momento de la creación de la queratina. Por lo que puede beneficiar el crecimiento de tu cabello. Si consumes huevo de forma regular, tu cabello sin duda alguna va a crecer fuerte y largo. Y rápido que es algo que muchos queremos. El aguacate, el oro verde como muchos les llamamos. Es rico en vitamina E y como ya les he explicado también en este video, la vitamina E es muy importante para fortalecer y hacer crecer nuestro cabello mucho mejor. Como te das cuenta, las proteínas, las vitaminas, los minerales y los ácidos grasos juegan un papel muy importante al momento de hablar del crecimiento y fortalecer el cabello. Y también que el cabello crezca más rápido y prevenir o detener la caída del mismo. Por eso es muy importante tener una dieta balanceada para poder mejorar el cuidado de nuestro cabello y que crezca mucho mejor. Muchas veces podemos sentir hasta que nuestro cabello no crece lo suficientemente rápido. O incluso notamos que se cae con mayor frecuencia o facilidad. Y puede verse a la falta de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos o de proteínas. Además que si combinamos la alimentación con los cuidados diarios de nuestro cabello, prácticamente estamos garantizando un mejor cabello largo. Y pues muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y sepas cuáles son estos alimentos que son muy ricos para crecer el cabello, hacerlo crecer más rápido o más fuerte o más brillante. Pero sobre todo y muy importante también es que sepas cuáles son las vitaminas, los minerales, las proteínas, los ácidos grasos que necesitas para hacer crecer tu cabello. Como yo te di una lista de alimentos que los contienen los más comunes, los que los pueden contener quizás en mayor cantidad, estos vitaminas, minerales o ácidos grasos. Pero tú podrías incluso checar en internet cuáles otros alimentos contienen estas vitaminas y pues consumirlas también. Y eso es muchachón que te doy más consejos y más contenido sobre cuidado del cabello en mi Instagram. Así que sígueme en este momento y no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Así que suscríbete en este momento a mi canal para que no te pierdas nada del cuidado del cabello. Y recuerda que si vives en Guadalajara participa en la segunda temporada de Muchachón al Rescate donde yo te voy a ayudar a tener tu mejor cabello largo posible. En persona te voy a ver, voy a analizar tu cabello y te voy a dar mis mejores consejos y recomendaciones. Dale like a este video para yo saber que te gustan los videos con contenido sobre cabello largo y traerte más de estos. También déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu alimento favorito y si contiene alguna de estas vitaminas, minerales o ácidos grasos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!